¡Ay, bendición! ¡Bendición! ¡Ay, bendición! ¡Ay, bendición! ¡Ay, bendición! Tal vez la de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder Tal vez la de Cristo tiene el poder, para luchar, para vencer Tal vez la de Cristo tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder Tal vez la de Cristo tiene el poder, para luchar, para vencer Banta hermana, banta hermana, banta hermana del cielo Que levante la mano, la gente es que la amana, que levante la mano la gente es que la amana, que la levante Saluda a los que vienen, saluda a los que vienen, salud a los que vienen ¡Es para ti! Gloria al Señor. La paz de Dios para todos. Desde aquí un saludo a toda la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero agradecer a Dios de darme una vez más la oportunidad de poder estar aquí. Gloria al Señor. Hace algunos años estuve, estaba en el pastor el hermano Arturo. Gloria al Señor. Y para mí es un privilegio poder estar aquí. Agradecer al pastor mi amigo Eugenio. Amén. Y a los siervos de darme esta oportunidad de poder celebrar un culto juntos para el Señor. Amén. Quisiera hermanos de alguna forma, amén, pedir al Señor que os pueda hacer bien. Amén. Gloria al Señor. Como suelo decir, amén, no propongo en mi corazón el que dar bien. Porque, gloria al Señor, eso es para los que no viven en el propósito. Amén. Amén. Pero sí hay en mi corazón un deseo de hacer bien. Amén. Y para hacer bien, creo que Dios ya tiene todo preparado para hacer bien. Porque Él conoce nuestra necesidad. Amén. Qué bien. Quisiera hermanos, antes de empezar, gloria al Señor, de leer el texto de la palabra, decir, porque creo que lo he dicho la otra vez, sé hablar un poco español y creo que lo estoy aprendiendo mejor con la práctica de hablarlo, pero siempre sale una palabra como dije ayer ahí medio españolés. Pero creo, oye al Señor, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos continuará ayudando. Amén. Por eso si hay alguna palabra que puedan decirla no muy bien interpretada, está el pastor de los siervos, me pregunta y la podemos responder, gloria al Señor, explicar de nuevo. Soy el hermano Gira. Amén. Somos de la obra de Portugal, Filadelfia. Ya sabéis que Filadelfia de Portugal es una obra hija espiritual de España. Amén. Por eso os debemos, amén, este, os debemos este amor de agradecimiento porque Dios ha usado a hombres de España para anunciarnos el grande y poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer el texto de Biblia es portuguesa, yo voy a interpretarla y después oramos un poco al Señor. Señor, está escrita en la primera carta de Corintios, capítulo 2, y podemos leer el versículo 10, si el hermano puede tocar esta melodía. Más Dios no la reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu penetra todas las cosas a unas profundezas de Dios. Porque cuál de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que en él está. Así también, nadie sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mas nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, amén, pero hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que podamos conocer lo que nos ha dado gratuitamente por Dios. Dios, las cuales hablamos, no con palabras de sabiduría humana, mas con las que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos enseña comparando las cosas espirituales con las espirituales. El hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen locura, y no puede entenderlas, porque ellas se disiernen espiritualmente. Porque quien ha conocido la mente del Señor, para que pueda instruirlo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios, el Espíritu de Dios y Padre, estamos en tu presencia, Señor, y tú estás aquí. Señor, yo oro y te peco con súplicas y robo, Señor, porque tú conoces la necesidad de cada vida, y sabes, Señor, y conoces la mi intención, es simplemente pedirte que falas tú a través de mí, que me tomes las tuas manos y que me apreces la palabra, pues tú sabes que de mí mismo nada tengo para dar, porque nada tengo si de ti no for recebido. Pone a mi vida, Señor, las tuas manos, como aquellos cinco pies y aquellos dos pies fueron puestos las tuas manos, y lo que es imposible para el hombre, tornó-se posible para ti. Y use-a-me como instrumento en tuas manos que fuera de ellas no da son, no tem melodía, y por amor a este pueblo, Espíritu Santo, por amor a Ésmany, por amor a topic y ressurreición, por Beerah Summit, para crimes crucificado de cruz, te robo por este pueblo. Abre un show Y comienza a prenderle un show Sobre cada vida Puedes adorar a Dios conmigo Por unos momentos Aleluya Te adoro a ti, te adoro a ti Se escucha bien ahora Tú eres grande, tú eres poderoso Tú eres maravilloso Queremos que honrar y adorar Adorale al Señor, dos minutitos Levanta tus manos y que se escuche tu adoración Aleluya, aleluya Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Tú eres poderoso, maravilloso Queremos honrarte a ti, Señor Levanta tus manos y que se escuche tu adoración Queremos que honrar y que se escuche tu adoración Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Amén 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 Dile, yo existo, somos propósito de Dios, la inglesa de la hora. ¡Abre! ¡Levanta tus manos y no ves más! Yo nací para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Quiero que toda la iglesia levante sus manos y podamos confirmar estas palabras todos juntos. Yo nací para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Yo nací para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Cuando te adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Cuando te adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Y la palabra que adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración. Adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para dar que adoración, yo respiro para adoración. Ya no quiero llegar, gloria al Señor, a un extremo del hombre pecador, sino que habla de un hombre simplemente natural en su condición de naturaleza. Y que a ese hombre, al mirar a las cosas del Espíritu de Dios, al querer comprenderlas de forma naturalmente, le parece locura. Pero al hombre espiritual, ya no dice comprender, sino que dice conocer. Porque hay una diferencia entre conocer y comprender. Conocer, gloria al Señor, exige una intimidad. Comprender, exige una explicación. Y voy a decir algo, y si me entendéis, como he dicho ayer, hermanos. Yo sé, gloria al Señor, que no soy de aquellos siervos que tengáis que decir amén para que yo predique. No, a mí la atención es el mejor amén. Pero claro, al no decir amén, un portugués, que piensa en portugués, interpretar en español, si no decís amén, creo, y digo, no me están entendiendo. Entonces, si de vez en cuando decís amén a lo que voy diciendo, me dais la idea de que estáis comprendiendo la palabra del Señor. En estas dos condiciones encontramos dos tipos de personas que también las encontramos en nuestra iglesia. Los que de alguna forma quieren comprender lo que es incomprensible por medio de lo que es natural, y otros que, aunque no comprendan, pero conociendo, confían. Y lo abrazan. Amén. El apóstol Pablo, gloria al Señor, dice, porque el Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios y nos da, gloria al Señor, un consejo, que debemos comparar las cosas espirituales con las espirituales. Hoy en día el gran problema de cristianos es querer comparar lo que es espiritual con lo carnal. Y eso no encuadra, porque lo que es natural y carnal tiene un camino, y lo que es espiritual tiene otro camino. Y en esta noche, gloria al Señor, Dios ha puesto en mi corazón lo que voy a compartir, amén, entre la diferencia de una mente renovada por medio del Espíritu de Dios y una mente, gloria al Señor, naturalmente humana, que quiere de alguna forma permanecer sin comprender. La Biblia dice que al hombre natural del Evangelio, las cosas de Dios, le parecen locura. Ya sabéis, hermanos, que la palabra locura es algo que la mente se distorsiona, amén, voy a buscar las palabras que yo tengo más fáciles, y queda como una mente enferma, porque claro, la mente al quedar con locura, de que quiere comprender algo y que no entiende, entra en confusión. Y yo soy de los que creen, gloria al Señor, que la mente tiene un poder grande en lo que es la vida de la persona. La mente de lo que yo entiendo y creo, está en la sustancia del alma. La mente es un órgano del hombre, el cual el hombre piensa, la sofinia, comprende, entiende, imagina, gloria al Señor. La mente es algo tan poderoso que tiene el poder para producir deseos y sentimientos. La mente tiene tanto poder que ella tiene capacidad de influenciar la conducta de la persona. No sé si estáis de acuerdo con lo que voy a decir, pero hay pensamientos que cuando yo los pienso y lo he jugado, son tan tristes a mi vida, que algunas veces sin hablar, solo de pensar, me viene una tristeza al rostro, y algunas veces lloro, sin hablar con nadie. Es el poder de un pensamiento que ha influenciado mi sentimiento y que me ha llevado a una tristeza. Pero también hay veces que pienso en cosas buenas y aunque no hablen con nadie, viene un sonriso al rostro, y me empiezo riendo, y me dice a mi compañero algo de que te ríes, es la mente que me ha hecho recordar algo y que ha conseguido traer una influencia de ilusión o emoción que me he reído. O sea que la mente tiene un poder grande en lo que es la vida de la persona. Yo sé que los que creen que la mente, gloria al Señor, es la que influye el sentimiento y el sentimiento influye la actitud, gloria al Señor. Yo pienso, yo siento, yo hago, yo expreso gloria al nombre del Señor. Y entonces debemos de tener mucho cuidado en la vida cristiana de lo que vivimos, de cómo está nuestra mente. Si nuestra mente es una mente, gloria al Señor, que entra en una, en un estado de comprensión, hermanos, es un peligro. Porque comprender el Evangelio de forma natural, yo creo que para mí está el pastor y los siervos, y si lo que digo, cuando me marche, cuando me marche, decís, no hagas caso a ese portugués. Pero sé, hermanos, que querer comprender el Evangelio con mi forma de pensar natural es incomprensible y nunca llegaré a ver lo que realmente es. Porque claro, ¿el Evangelio es bueno? Pregunto, ¿es bueno el Evangelio? Sí, porque el Evangelio es salvación. Pero ¿es bueno la cruz? La salvación, cuando digo salvación, todos respondemos sí. Porque ¿quién no quiere salvación? La salvación, hermanos, es algo que salva, que vibra. La salvación es algo que nos quita del mal. La salvación es algo que nos ha librado. Y pues yo pregunto, ¿es bueno la salvación? Pero alguien pregunta, ¿de dónde viene esta salvación? Y ahora viene el mensaje de una cruz, de un hombre, que dice ser Dios, el héroe hecho carne, amén, y que ha vuelto en la cruz del Calvario. Claro, entonces esta salvación ya no tiene un acompañamiento de un héroe, porque los héroes no mueren en la cruz. Gloria al Señor. Si hablamos de héroes, gloria al Señor, lo expreso bien, héroes, amén, no mueren en la cruz, no son derrotados, pero este héroe nuestro, amén, que viene de un evangelio de salvación, tiene un origen que viene y dice, a muerte en la cruz, pero esto para los que quieren entender es locura, pero para los que creen, gloria al Señor, el morir en la cruz no es locura, el morir en la cruz es poder de Dios, es un mensaje, que para los naturales es una locura, pero los para los que creen, es poder, es salvación, es liberación, y cuantos creen en el poder de este mensaje, el mensaje de la cruz, que ha nacido el evangelio, la salvación a los perdidos, levanten las manos y digan amén. Gloria. El gran problema es cuando la mente se destruyó, y queremos comprender a Jesús. Si estáis de acuerdo, vais a decir amén. Yo, hermanos, decía el pastor, vamos a lo que el Espíritu Santo quiere en este culto, y yo me voy a sentir libre, porque creen en el poder de la palabra. ¡Qué bien! ¡Amén! Cuando, cuando el hombre natural, dice, que comprender las cosas de Dios, me parece locura, porque quiere comprender, está hablando de una comprensión intelectual, de la sofidia, y claro, comprender, el evangelio, como yo os he dicho, es locura. Pero la Biblia dice, a los que conocen, no es locura, sino que es poder. Entonces, si estáis de acuerdo, lo que voy a decir, vais a decir amén. Lo que es, lo lógico, es, para poder creer en lo lógico natural, en lo que es la vida natural del hombre, de la persona, para poder creer, primero necesita de comprender, y de comprender o aprender, se conoce, y de conocer, se cree. Esa es la condición del hombre. Para que yo crea en algo, tengo que pasar primero, por el proceso de conocerlo. Y para conocer algo, tengo que pasar por una escuela, de comprenderlo. Porque no se conoce, lo que no se comprende. Y no se puede creer, en lo que no se conoce. Por eso dijo Tomé, yo para comprender, y aceptar, y creer en su resurrección, tengo que primero, tocar en sus heridas. Y después de aprender, que sus heridas están, conoceré, que él ha resucitado, y entonces creeré. Esta es la condición del hombre natural. Empieza primero por comprender, después de comprender, conoce, y después de conocer, claro, confía. Pero en la condición espiritual, es diferente. Primero se cree, después se conoce, y después se comprende. Entonces, jamás tenemos una victoria, en la vida espiritual, queriendo empezar, como humanos. Comprendiendo, conociendo, y creyendo. No. La condición de una victoria, es creer, conocer, y después de conocer, comprendo. Por eso dice, el apóstol Pablo, y después, volvemos a hablar, de este texto, en el capítulo 12, de Romanos, dice el apóstol Pablo, renovar vuestro entendimiento, renovar vuestro entendimiento, para que experimentéis, Gloria, Santo, que la voluntad de Dios, es buena. Santo, no habla de comprensión, habla de experiencia, porque la mente, nunca jamás, la vas a hacer, aceptar una cosa, de comprensión, a lo que es, incomprensible. Pero si tú, llevas la mente, a la experiencia, a pasar por la experiencia, ella se renueva, en el espíritu, y ahí, ella por la experiencia, a mi vida, va a decir, lo que no comprendía, ahora lo entiendo, que la voluntad de Dios, aunque no lo comprenda, pero es buena. Es agradable, y es perfecta. O sea, que para comprender, la voluntad de Dios, tenemos que pasar, por una experiencia, de fe. Aleluya. Sin fe, es imposible, agradar a Dios. Si no hay fe, es imposible, agradar, porque es necesario, que el que se acerque, es el que se acerca a Dios, crea, que Él existe. Y yo pregunto, en esta noche, ¿cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Él? Diga al pueblo de Dios, Amén. Amén. La Biblia nos habla, gloria al Señor, en la segunda carta, de Corintios, que el enemigo, el Dios, desde siglo, a gloria al Señor, se gana el entendimiento, de los incrédulos, apagándolos, y poniendo en confusión, todo lo que es la luz, se apagó, no hay Dios. El hombre cree en lo que toca, el hombre cree en lo que, en lo que experimenta, el hombre cree en lo que ve, el hombre cree en lo que es comprensible, pero esto para el Evangelio no sirve, si crees lo que voy a decir, di amén a lo que voy a decir, la iglesia vive por la fe, yo estoy aquí por la fe, no estoy aquí porque quiero, creerme en la iglesia, no estoy aquí porque quiero, me preguntaba un hermano ayer, y me decía, hermano, ira, visitar, estar en un lado, y después en otro, que yo no soy de muchas visitas, si acuerda Dios te pide, de vez en cuando, para hacerme bien, pero me hacía esta pregunta, visitar, y estar en un lado, y en otro, es bueno, es un gozo, y yo le respondí a un genio y le decía, en el principio es bonito, es bonito porque viajamos, conocemos, pero con el tiempo, ya no es bonito, es una obediencia, y si hoy estoy aquí, no es por ser bonito, tengo cosas más importantes, hermanos, en Portugal, pero como quiero ver, como quiero ver el propósito, estoy aquí, porque vivimos por la fe, cantamos por la fe, ministramos por la fe, ayúdanos por la fe, oramos por la fe, servimos por la fe, obedecemos por la fe, que es la fe, lo que no se ve, pero la certeza, de lo que hay, amén, entonces hermanos, para un, para un buen caminar, de la vida del cristiano, hoy lanzo esa palabra, cuidado con tu mente, la Biblia dice, que Dios de ese siglo, ha cegado el entendimiento, sí señor, intenebrecido, apagado, para no comprender, ni aceptar, las cosas de Dios, pero dice, pero siendo iluminados, por el Espíritu Santo, nos ha venido, un reentendimiento, no por medio, de una palabra, de sabiduría humana, como dijo el apóstol Pablo, visto que el hombre, no conoció a Dios, por la sabiduría, le ha aplastido a Dios, revelar su sabiduría, por el mensaje del cual, hay un texto, que quisiera leer, con todos ustedes, que está en el libro de, para no perderme, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, y ahí hermanos, ya entramos en el tema, dos o tres detalles, y termino, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, lo voy a, lo voy a interpretar, mi Biblia portuguesa, si está mal, la interpretación, me corregís, más temo, dice el apóstol Pablo, más temo, me preocupo, estoy muy preocupado, a la iglesia de Corintios, que así como la serpiente, engañó a Eva, con su astucia, así también, se han de alguna forma, corrompido, vuestros pensamientos, de la simplicidad, que hay en Cristo, ¿qué simplicidad es esta? es que cuando nosotros, abrazamos y aceptamos, al Espíritu Santo, a Cristo, nos tornamos simples, se pierde la maldad, se termina con el odio, se termina con la sabiduría humana, y nos tornamos tan simples y puros, que nos tornamos simples, Gloria, y al apóstol Pablo, les pide que traer un mensaje a Corintios, diciendo, cuidado con el pensamiento, cuidado, que el enemigo, quiere con romper, nuestro pensamiento, y la iglesia, le podría haber dicho, que ya somos cristianos, que el enemigo, no tiene poder sobre nosotros, que el enemigo, no puede posuir, claro que no, pero el apóstol Pablo, no está hablando de posesión, está hablando de ataque, porque yo soy de los que creen, y si estáis de acuerdo, vais a decir, a ver, el enemigo, un cristiano, no puede posuirlo, pero en Efesios, hay una arma del enemigo, al cristiano, que se llama, hermanos, a ver si lo digo bien, en el dardos, dardos no son flechas, es como flechas, pero son dardos, y no solamente dardos, sino que inflamados, tienen una inflamación, para poder, enfermar, los sentidos de la mente, y poder, corrompir, nuestros pensamientos, y cuando los pensamientos, son corrompidos, lo que es simple, se torna malicioso, lo que es puro, se torna sucio, ¿por qué? porque un ataque del enemigo, con un darle inflamado, ha corrompido, pero Corintios dice, que ya somos iglesia, que fuimos comprados, por la sangre de Jesucristo, que estás hablando a una iglesia, y el apóstol Pablo, les tiene que hablar, y comparar un texto, para poder cuadrar en el tema, y no fue a buscar, pues el pecado, sino fue a buscar, un mensaje antes del pecado, y dijo que así, como Eva, como Eva, porque Eva, Pablo, porque aún no había pecado, no había la influencia del pecado, no había la influencia, de la contaminación de la carne, no había con suficiencia, estaba en el carnil, disfrutaba del fruto, paseaba con Dios, aún en él, hay peligro, de ser contaminado, por eso temo, temo, pero si hoy queremos, venga a un fío, del Espíritu Santo, y renueve, nuestro entendimiento, ¡Gloria! ¡Santo! ¡Aleluya! Y el problema empieza, muchas de las veces, cuando el cristiano, se nota que está enfermo, muchas veces, el síntoma es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo a Dios, ¿por qué? Si eres mi pastor, ¿por qué? Si Él puede todo, ¿por qué? Si Él hace todas las cosas, ¿por qué? Y el por qué, y el por qué, es un pensamiento, de no comprender, porque cuando quiero comprender, ahí hermano, las cosas ya se pierden, pero cuando yo, que no comprenda, que no continúo creyendo, ¡Aleluya! Hay una diferencia, ¡Gloria al Señor! La mente natural, de un cristiano, funcione, si estás de acuerdo, decir a Él, la mente natural, de un cristiano, está buena, ¿cuándo? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Todo va bien, cuando la economía va bien, cuando los hijos va bien, cuando la familia va bien, cuando todo va bien, la economía, los negocios, todo va bien, pero cuando algo va mal, ahí ya cambia, ¿por qué? ¿Por qué? Hay una familia en la iglesia, llamada la familia de Co, y voy a hablar de él y de su compañera, los dos, dejarme expresar así como ser, los dos son cristianos, lo del Señor, pero uno depende de lo que tiene, y otro depende de lo que es, uno depende de la comprensión, pero otro depende de lo que conoce a Dios, y lo que tiene es lo mejor, le da al Señor, queda sin hijos, aleluya, le mueren sus hijos, se quedan sin tierras, se quedan sin ganado, se quedan sin nada, y aún tiene una enfermedad en el cuerpo, pero ahora viene ella, que depende de lo que tiene, y le dice, aún tú, retienes el nombre del Señor, retienes su intimidad, muérete, maldicia tu Dios, y muérete, y le dice él, eres una cristiana loca, de pensamiento enfermo, ¿qué? ¿Puño? a saber recibir el miel, y no recibir el mal, ese es el renuevo del entendimiento, la iglesia, no puede depender, de lo que tiene, sino de la fe, Jesucristo, él es, nuestro revento, con el aplauso, por eso, en esta noche, el Espíritu Santo, viene hablando en nuestras vidas, oh Dios, que bien, cuidado con nuestra mente, gloria, en la sustancia del alma, como yo lo he dicho, está el intelecto de la mente, en la sustancia del Espíritu, está, no sé pensarlo bien, pero voy a decirlo, está la intuición, en el Espíritu, están tres componentes, que es la conciencia, el conocer entre el bien y el mal, está, la comunión, porque Dios es Espíritu, y tiene comunión con nuestro Espíritu, y está la intuición, ¿qué es la intuición? La intuición es, a ver si los explica, la intuición es, que antes que la mente comprenda, en mi intuición, ya lo he aceptado, y he confiado, o sea, que antes que la mente, la sofríme, en mi espíritu, ya lo he caído, y cuando nuestra intuición, está llena del Espíritu Santo, no necesitamos, que la mente comprenda, sino que en mi espíritu, en la comunión, yo ya confío, ¿sabéis por qué hay muchos creyentes, que viven de la comprensión, porque tienen poca intimidad, y el que tiene poca intimidad, aunque viva en el templo, son de los que, preguntan mucho, ¿cómo lo vas a creer? házmelo entenderá, hay un Zacarías en el templo, con ministerio, con trabajo, con función, que viene el ángel, le da el mensaje, y le dice a Zacarías, Dios ha escuchado siempre, tu oración, pero ha llegado el momento, Isabel, será de la vida, y tendréis familia, y le dice, ¿quién es? un propósito de Dios, el que viene preparando, el camino del Señor, pero Zacarías, en el templo, con ministerio, dice, a sobreentender, y hermanos, en una traducción, portuguesa, la respuesta, del arte de Gabriel, a mí me llega, que es, es que yo vivo cerca de él, y me conozco, que bonito, que bien, porque los que viven cerca, aunque no me entiendan, y me conozco, fue el mes más, el que conoce, que que algunas veces, el que viene, a mí me dice, vivo ante él, y le conozco, queriendo decir, que sé que lo que él dice, aunque a la mente, el poder del hombre, sea imposible, pero si él lo dice, él lo conozco, ¿sabéis la consecuencia, de esta palabra, lo dice textualmente, que la Biblia dice, por cuanto no has creído, Zacarías, te quedarás nudo, hasta que acontezca, lo que Dios, ha dicho, hay muchos cristianos, embudecidos, en la iglesia, no adoran, no glorifican, no exaltan, han quedado, han quedado nudos, porque su mente, ha inclinizado, y enfriado, su eternidad, pero un día, el milagro, va a acontecer, y deja que Dios, pueda renovar, tu entendimiento, para que puedas ver, la gloria de Dios, pero venir, conmigo ahora, venir, conmigo, porque estamos hablando, de un hombre, y disculpadme, los ancianos, y toda la iglesia, y los hermanos de luto, y las hermanas, con todo respeto, gloria al Señor, que voy a hablar, con todo respeto, que tengo, aleluya, con ustedes, aleluya, venir conmigo, estamos hablando, de Zacarías, Zacarías, tiene su compañera, él dice, es la edad, pero es matrimonio, puede acontecer, gloria al Señor, pero venir conmigo, algo más difícil, y viene el ángel, ante una señorita, una joven comprometida, una pura, que aún no había conocido valor, gloria al Señor, y viene el mismo ángel, y le dice, María, María, Dios te ha escogido, y el Espíritu Santo, matará sobre ti, Dios mío, y encendrará en ti, al Salvador de la humanidad, ¿sabéis lo que ella dijo? Señor, lo que no hay que enterlo, pero explícame, lo que vas a hacer, es el corazón que cree, al ángel a Zacarías, le dijo que darás el monedrino, pero a María le dijo, mirá, viene el Espíritu sobre ti, y encendrará, en un ahorro omnipotente, al ser maravilloso, al eterno y salvador de la humanidad, y de ella, hágase, en tu voluntad, ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Gloria! Porque cuando la mente no está enferma, y vivimos en una intimidad de conocerle, conociéndole, la experiencia, me hará entender, que todo lo que hace, es bueno, cuidado, con tu mente, jamás llegarás a comprender, con una comprensión humana, pero si revuevas tu identidad, y la experiencia de la obediencia, te hará comprender, que lo que has pasado, va a ser mal, que Dios está en todo, y para todo, ¡Amén! ¡Amén! Entonces el cristiano no podemos vivir, por comprensión, por lógica, el cristiano debe de vivir por fe, con la experiencia de conocerla, porque él conoce, el que conoce, aunque no vea, si estáis de acuerdo, decir, ¡Amén! a lo que voy a decir, la comprensión depende, de lo que escucha, escucho y comprendo, de lo que veo, veo, y la atención, ¡Amén! Toco, y el tacto me da una comprensión, de lo que toco, estoy, estoy de responsable en mi zona, estoy con los obreros, ya sabéis, hablando de temas, dos de la mañana, de marzo para casa, y cuando llego a casa, bata la puerta, mi compañera está durmiendo, pero escucho el sonido, el sonido le dice a la mente, alguien llama a la puerta, pero el toque, no le da la certeza, ni el discernimiento de quién es, sino que le da, la capacidad, de que alguien, ella va, y aquí, claro, comprensiblemente, lógicamente, dice, ¿quién es? Hermanos, la mente siempre pregunta, ¿quién es? cuando no ve, pero yo respondo, les voy a enseñar el potiverso, yo respondo y digo, soy yo, soy yo, y cuando él escucha, ya pasa la experiencia, de comprender, sino que entra en la intimidad, de conocer, y aunque no me ve, pero conociendo quien llama, tiene la certeza, y en la certeza, y en la certeza, la vida dice, mis ovejas, que bonito, Gloria, Santo, y aunque me invierta, pero me sigue, Gloria, y aunque ande en el valle, de sombra de muerte, rando, no seré maldito, porque conozco, la voz de mi amado, la voz de mi amado, y hable pedido, cuando el amado tocó la puerta, y aunque estuvo, atentando a mi, la temperatura de la puerta, dijo ella, mi amado, llama a la puerta, pero dice, pero cuando me habló, mis extrañas, se cremecieron de amor, es que su voz, cuando habla, la conocemos, lo renueva, en el nombre, de Jesús, renueva, el entendimiento, renueva, el entendimiento, no por la lógica, no por la comprensión, sino por la fe, por la intimidad, por la obediencia, en el nombre, en el nombre, amén, aleluya, que corremos el bien, amén, y que un pensamiento, pueda estropear, toda tu vida cristiana, la lógica, la lógica, es tan de lo que dice la Biblia, cinco mil hombres, quitando niños, criados, si yo uno os dijera, hermanos, dos más dos, son cinco, a lo mejor diría, bueno, se ha equivocado, pero si sigo diciendo, que dos más dos son cinco, os empezáis mirándonos a solos, y dame, que está diciendo, que dos más dos son cinco, nos vamos a sumar, y si digo diciendo, que dos más dos son cinco, ya decís, hermanos, la lógica, viene a Cristo, y le dice el Señor, está llegando la tarde, hay mucha gente, no tenemos para darles de comida, es la lógica, despídenos, y decirle al Señor, no es vista, aleluya, y le dice el Señor, y le dice el Señor, y le dice el Señor, aleluya, y le dice el Señor, y le dice el Señor, ¿qué hacemos? darles de comer, dos más dos son cinco, Señor, no hay cuadra, no hay, son dos peces, cinco pares, ni pa' diez llegan, Señor, como mucho quince, hay cinco mil hombres, dales de comer, dales de comer, y cuando alguien trae dos peces, y cinco pares, y los ponen en las manos, renovación de entendimiento, de lo que no se comprende, pero se cree, cuando tú lo entiendas, ponte en las manos de él, que lo incomprensible, será comprensible, lo incomprensible, será visible, por medio del hacer, y empieza el hermano rompiendo, y hacen todos estos, y se ponen los discípulos, y ahora filas de hombres, y de mujeres, y viene uno, ellos se miran, ellos lo miran, yo me imagino que ellos lo miran a la cesta, ellos ponen la mano, y le dan un par, y le dan un pe, y ahora ponen la mano, y le dan otro pe, y le dan otro par, ahora pelan la mano, y ya se han terminado los cinco, y han terminado los dos, pero aún hay más, y empieza haciendo pedrasía a Mateos, y Mateos empieza diciendo, Juan, y ahí está él, el apartamento entendiendo, haciendo entender a la iglesia, que esto no es con lógica, esto es con fe, lo tengas, cuando tus incapacidades lo vuelan, cuando tu cuerpo se esconde, todo lo que tengas, y le dan señor yo lo tengo, ponte en las manos de él, releve el sentimiento, lo es con comprensión, el cristiano camina por fe, y por la fe lo conocemos, y porque lo conocemos, confiamos, y abrazamos, y entendemos, ha dicho Dios por medio de Isaías, mi pueblo, mi pueblo, lo que conoce, ay Dios mío, cuando dejamos de conocerle, dejamos de confiar, y yo, que somos nosotros, si no confiamos en él, a donde vamos, si él no es nuestra confianza, mi pueblo, no me conoce, y dice el señor, los animales, conoces a su dueño, pero en él, no me conoce, pero hoy, hay una iglesia de palomeras, que aquí estamos, que lo conocemos, no por la comprensión, sino porque creemos, en el poder del evangelio, en el Cristo resucitado, que aunque lo veamos, pero creemos, creo, en un Dios verdadero, creo, en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, creo, en el Diablo, que que no a Dios, lo reprenda, creo, en el cielo, y también en el infierno, pero creo, que la iglesia, los vamos, a ir con él. Gloria a tu nombre, santo, gloria, te adoro a mi alma, cuando sientas, que tu mente, empieza haciendo, muchas preguntas, empiezas ahora, cuando veas, que tu mente, empieza a entrar, en una ansiedad, de preocupación extrema, me llamaba un siervo, y me decía, Gina, estoy entrando, en una preocupación extrema, en una ansiedad, no consigo, Gina, predicada, y yo le dije, vete pa' tu casa, abre los salvos, y empieza leyendo, en voz alta, que tu oído, oiga, lo que tu boca dice, que tu mente, agregida, lo que tú estás leyendo, al fin de unos días, me llama, y me dice, Gina, leer la palabra, y me ha liberado, aleluya, cuando te sientas triste, abre la palabra, lo que estás de vuelta, aclama en tu salta, habla a tu oído, y dime a tu oído, para que del oído vaya la mente, y que escuche la mente, aunque no entienda, pero confío, aunque no comprenda, pero persisto, aunque no entienda, pero yo creo, cuantos quieran renovar, el entendimiento, levanten las manos, y digan a mí, porque hoy, hoy en este mensaje, no me preocupa, los hijos pródigos, ¿qué dices, Gina? Hoy en este mensaje, no me preocupa, los hijos pródigos, me preocupa, los hijos que están en casa, que no se gozan del culto, que no se gozan del cordero, que viven siempre, aburridos, intristecidos, camisbados, que conoce algunas fiestas, de lo que es, pero no conoce una fiesta, ¿sabéis que ese pasaje, lo que quiere decir literalmente, está hablando de lo que es, el amor, hacia los gentiles, porque están viendo, que Jesús tiene comunión, con los publicanos y gentiles, y les dicen, como tú, comes y bebes, con los pecadores, y Jesús les habla, de esta palabra, es verdad, que el hijo pródigo, es una preocupación, pero una cosa, es lo que nos preocupa, y otra cosa, es el problema interno, y Jesús está hablando, del problema interno, y les está diciendo, hay una casa, que tiene dos hijos, un padre, y que el más joven, se marcha, pero el más viejo, se quede, vive hermanos, en un círculo vicioso, que sale de madrugada, trabaja fuera del campo, y cuando ya viene cansado, viene grabando las manos, y se echa a descansar, no se goza, no hemos sido llamados, a vivir un círculo vicioso, de religiosidad, de que ese mundo, la mentalidad humana, te convence, y te quite el gozo, de lo que es Cristo, Cristo es gozo, que no depende, de lo que tenemos, es el hermano Gini, si no es un gozo, que aunque atribuemos, en todo hay gozo, perseguidos, pero no desamparados, esa es la gran riqueza, de la iglesia, y cuando, el hijo más viejo, representa a Israel, y el hijo joven, representa a los gentiles, y cuando el hijo vuelve, hay un padre, que le habla, y el padre lo lleva, y hace una fiesta, nunca se hizo una fiesta, Israel hace fiesta, de la pasión, hace fiesta, del pentecostés, hace fiestas, muchas fiestas, pero nunca se hizo una fiesta, de un hijo regresa, es una fiesta nueva, pero hay música, hay alegría, hay cordero, y cuando están en fiesta, viene Israel, camisbajo, pidiendo a un criado, que fiesta, que fiesta es esta, es la fiesta, de la gracia, aleluya, el humor, no perecido, que muchos no conocen, porque viven, con una mente, de incredulidad, que Dios quiere renovar, y viene, no entra, no quiere aceptar la fiesta, Israel, los que no creen en Jesucristo, aún no ha entrado, en esta fiesta, es la fiesta, del cordero, de la gracia, que por gracia, hemos sido salvos, un favor no merecido, y viene el Padre, porque el Padre ama a Israel, y le dice, porque no entras, yo voy a entrar, si ese hijo, me ha dejado, se ha marchado, se ha olvidado de ti, ha dicho, que para él, has muerto, que bendecía, pero el amor mío, siempre vive, aunque para él, me ha vuelto, pero mi amor por él vive, ha regresado el hijo, ha vuelto tu hermano, entra en la fiesta, esta fiesta, nunca la has hecho, conozco la fiesta de la Pazua, la fiesta de Israel, conozco toda la fiesta, pero esta, jamás, Padre, has hecho esta fiesta, no conozco estas melodías, y esta música, es música de gracia, él no lo merece, pero es mi amor por él, entra en la fiesta, disfruta del cordero, del cordero, a mí, nunca me has dado un cordero, el mejor cordero, nunca me lo has dado ya este, que al que ha girado las espaldas, le das el mejor cordero, y le dice el Padre, pero si he enviado a Juan, y te he dicho, he enviado el cordero, y no has querido el cordero, pero habiendo venido tu hermano, ha querido comer el cordero, el modo que él me preocupa, son los hijos dentro de la casa, que vienen a verdura, siempre revelados, nunca estaban a bien para él, pero ahí vienen, y está aquí, una unción de Dios especial, él quiere renovar, no es el bendimiento, cuantos quieren ser renovados, levanten las manos, y digan a ver, que bien, que bien, gracias Jesús, porque no es, lo que entra, lo que contamina, sino es lo que sale, la abundancia del corazón, abre la boca, no hemos sido llamados, a comprender, sino, a conocer, por eso, él nos ha vivificado, por medio de su Espíritu, estando nosotros muertos, en delitos y pecados, por medio, de la fe en Cristo Jesús, el muerto resucitado, por medio de su Espíritu, él nos ha vivificado, y ahora, nuestro Espíritu, aclama, Aleluya, Aleluya, ¿sabes lo que tiene que decir esta palabra? es como un niño, que está en la fin, y dice, papá, papá, Aleluya, tenemos el Espíritu, la que está en nosotros, que nos da el poder, de poder levantar las manos, y decir, Abba, que bien, papá, cuando estés pasando, por momentos, difíciles, de incomprensión, porque esto toca a todos, toca a todos, por eso, el apóstol Pablo dice, tengo por vosotros, que así como Eva, fue engañada, en el Eder, que aún había pecado, de alguna forma, alguno de vosotros, por las circunstancias de la vida, que estamos, hermanos, estamos pendientes de la vida, unos lloran, otros ríen, hace unos días, hermanos, casi se me caía la casa, estoy predicando, estoy en viaje, predicando, y antes de ir a predicar, me llama mi compañera, porque fue al médico, y le dicen, Gira, me han quitado un tag, y han visto como una masa, en la cabeza, y le dijeron el nombre, del problema, yo le dije, tranquila, no pasa nada, le dije, déjame solo predicar, eran 300 kilómetros, de mi casa, que mi corazón, estaba dividido, sí, pero mi propósito, está sentado, de mi casa, y le dije, qué bien, qué bien, prediqué el mensaje, me fui a casa, le dije, tranquila, fuimos al médico, y el médico le dije, tiene, pero no es nada, pero no es nada, pero algunas veces, no son así las cosas, tengo a mi padre, que está en el cielo, con 63 años, el Señor, lo ha querido, pero también digo, gloria a tu nombre, vivimos hermanos, en una tierra, en un mundo, y el sol sale para todos, y la lluvia también, Cristo no ha venido, el verbo no se ha hecho carne, para curar a un enfermo, y para darme un coche nuevo, y Cristo muere, y ha resucitado, para salvarme, porque estoy aquí, estoy aquí, y esto aquí terminará, y pronto, y pronto, las trompetas sonarán, no desaniméis, no que no os dejéis engañar, por el enemigo, temo por vosotros, que así como Eva, fue engañada, y sus pensamientos corrompidos, y sus pensamientos corrompidos, por una, por un ofrecimiento de mentira, corrompió y pecó, temo por vosotros, pero dice el apóstol Pablo, pero hoy, hoy, llevamos toda fortaleza, del enemigo, que ha creado argumentos, en la mente, ha producido, torres, y bolos, de pensamientos, hoy por el poder, del Espíritu Santo, los llevamos, caudimos, hoy decimos, a la mente negativa, te reprendo, al pensamiento, que entristece, te reprendo, a la pregunta, que creen, y nos llevamos, en continuidad, donde gira, a la obediencia de Cristo, a la obediencia de Cristo, cuantos quieren renovar, su entendimiento, díganme. Gloria a Dios. Que bien. Esto no solamente, acontece con vos pequeños, sino también con vos grandes. Claro. Asá. 73, capítulo 73, Asá, canta un autor, profetizaba, era alguien importante, estuvo en momentos, preciosos de Israel, pero un día, en el Salmo 73, dice, porque Dios es bueno, con Israel, y con los limpios, de corazón. Pregunto yo, a vuestro entendimiento, ¿está mal, lo que ha dicho Asá? ¿está mal, esta palabra? He dicho, responder, lo que entendéis, si yo vengo y digo, Dios es bueno, para con la iglesia de Palomenas. ¿Estoy diciendo algo malo? Pero mirad la diferencia, del versículo 1, al versículo 2. Versículo 1, Dios es bueno. Versículo 2, cuanto a mí, cuáles mis piernas dan, y dejo tus caminos. Esto ya lo hablan solamente, una cosa es, hermanos, el no creer, influenciar, una mala influencia, el ser prudente. No quiero, hermanos, compartir mi incredulidad interna, mi incomprensión interna, mi frialidad interna. Simplemente, quiero servir de edificación. No quiero dejar un mal ejemplo. Yo vengo, y digo, Dios es nuevo, pero en mi soledad con Él, digo, te voy a dejar, ya no aguanto más. Voy a salir de tus caminos, mis pies casi en la espalda. Pero, ¿qué te pasa? Si has predicado a la iglesia, has traído un mensaje de ánimo, y me estás diciendo, que te vas a marchar. Sí, porque no quiero contaminar a nadie, pero mi estado interior, mi mente me ha contenido, y me ha, me ha hecho creer. No aguanto más, pero ¿qué te pasa, Sam? He mirado, he mirado a la prosperidad, de los impios, de los injustos, y he creado en mi invidia, que es mi invidia de los injustos, y todo por qué, porque un pensamiento, porque una mirada, las miradas al mundo contaminan la mente, el oído al mundo contamina la mente, por eso dice el apóstol Pablo, en Colocenses capítulo 3 a 2, el versículo 12 les dice, poner vuestra mente en el cielo, poner vuestra mente en el cielo, y dice el predicador de los hebreos, lo ponéis vuestra mirada alrededor de ustedes, si no ponéis vuestra mirada en el autor, y en el consumador de nuestra fe, y en el separador de todo pecado, y Dios lo aguanto, ellos hacen, ellos pecan, ellos hacen lo malo, y sufrir igual que nosotros, morimos igual que ellos, y aún no dejemos paz, pero se movan de la tierra, estoy sufriendo, y cuando he querido, comprenderles en mi comprensión, y ha sido imposible de comprender, pero vais a hablarles, pero cuando entré, en el santuario, cuando entré, en el santuario, conocí su presencia, y entre ti, en fin de ellos, no desistas, no desistas, si tu mente, te está dañando, entre el santuario, renueve el entendimiento, y apárate, aplausos, gloria, 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 hermanos, como renuevo, mi entendimiento, primero, lo daría, entre su presencia, ahora, ayuda, de la palabra, acabe los cultos, acabe los cultos, pon músicas de Dios en tu casa, crea el ambiente, y en breve, viene un renuevo, un renuevo, y viene la luz de Dios sobre tu rostro, sobre tu casa, sobre tu vida, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, Dios, ser tu presencia, te adoro a ti. no dejes que me devido te engañe por favor renuevate en el Espíritu de Dios Amén ¿Cuántos quieren adorar a Dios contigo? dos minutos vamos a ponernos de pie en toda la iglesia Gloria a tu nombre vamos a unir nuestra fe y creo que lo que voy a hacer es la administración de Dios yo voy a pedir a toda la iglesia en primer lugar que cierres tus ojos y no los abras por Dios que levantes tus manos al cielo pero manos levantadas al cielo y ahora por favor empieza a adorar a Dios en voz de boca quiero escuchar desde atrás hasta aquí desde los hermanos a las hermanas desde los ancianos a los jóvenes los ministerios toda la iglesia empieza a adorar a Dios llamar de gros de caia podemos hacerlo mejor levanta mis manos es algo por la fe lo estoy sintiendo por la fe creo en el poder del clamor creo en el poder del clamor muros argumentos están siendo destruidos oh namash shaman de graba raba rebego namastaya tanta cruz y aclama quiero escuchar a los hermanos me parece que no estoy escuchando a los hermanos necesito de un clamor de adoración un clamor de adoración en toda la iglesia ahora 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 más 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 aleluya aleluya eterno eterno y mi caballo aleluya 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 ¡Cuánto te adoro! ¡Cuánto te adoro! ¡Cuánto te adoro! ¡Gloria! ¡Todos, todos gracias! ¡Cuánto te adoro! ¡Cuánto te adoro! Cuando te adoran, cuando te adoran, una vez más de iglesia de tipo, todo cambiar. Cuando te adoran, cuando te adoran, todo cambiar. Cuando te adoran, cuando te adoran, cuando te adoran, todo cambiar. Cuando te adoran, cuando te adoran, todo cambiar. Cuando te adoran, cuando te adoran, todo cambiar. Gloria. 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 Cuando te adoro, todo cambia. Cuando te adoro, se llena mi alma. Cuando te adoro, todo cambia. 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 y Todo cambia, todo cambia Cuanto diablo, cuanto diablo Cuanto diablo, todo cambia Cuando viene esto, cuando viene esto, cuando viene esto, Monroe, si no, Monroe, de manera, nuevo, belleza, que Dios bendiga su siervo que Dios bendiga hermanos no hermanos